En sus casi 60 años de trayectoria, el actor estadounidense Peter Fonda ha trabajado en más de un centenar de películas y con los cineastas más sobresalientes de la industria fílmica, pero expresó que al momento son mexicanos sus tres directores favoritos. Durante la masterclass que Peter Fonda impartió como parte del segundo día de actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Diego Luna fungió como moderador. Al recibir de Luna el premio Mayagüel Internacional, bromeó que se parecía al agave de donde se extrae el tequila. Durante la charla, Fonda habló de su niñez, de su amor por el teatro y de cuando le asombró ver a su padre parado en el mismo lugar donde había estado Marlon Brando. Al finalizar la charla se proyectó la película Easy Rider de 1969. Comentó que en aquel tiempo se sentía frustrado porque no había películas que hablaran de los problemas de su generación. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Brenda García, enviadas, Notimex.